Bien, ahorita estamos dirigiendo nosotros a la Junta Municipal a continuar con una diligencia, pero me pareció urgente venir a preguntarte en relación a lo que apareció ayer, después de que hablamos tú y yo por teléfono, en el portal, porque ahí en Estrados aparece una diligencia que dice que hubo un acuerdo. Y aquí tú vas a saber de qué se trata, porque tú lo has redactado, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata? Porque se te quedó inconcluso, dice, acuerdo siguiente, y ya no hay más texto. No puedo romper. Ah, no, estoy pensando en el siguiente capítulo de la novela, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Por qué apareció eso? Ah, bueno, déjame checar, ahorita te explico bien. Es que nos tenemos que ir, pero no hay diligencia ahorita, no se ha llevado a la tabla. No se ha llevado ninguna diligencia, no se han deliberado, no hay ninguna deliberación. Como yo te dije el día de ayer, yo te voy a avisar con tiempo, el día que se va a llevar la sesión, ya cuando el presidente ya conmoque a sesión pública, yo te aviso con tiempo, también se va a publicar aquí en Estrados, tanto aquí en físicos como en la página de internet. Sí, sí. Es inconcluso, y luego pues era prácticamente después de que tú y yo colgamos, entonces, es muy significativo ese acto en el portal, porque tiene validez jurídica. Lo que pasa aquí es que nada más es, bueno, se presentaron los medios de impugnación, tú habías presentado uno aquí con nosotros, bueno, ante el instituto, ¿no? Sí, sí, correcto. Luego también el PRI Morena, y lo habías presentado también uno en el instituto para la cuestión de la sala superior, ¿no? Correcto, sí, en la violación de mis derechos políticos electorales. Entonces, esa situación nos lo remitieron nuevamente aquí con nosotros, entonces tenemos los dos que tú presentaste, tanto aquí para la cuestión local, como la cuestión federal, en el PRI Morena, y entonces como se remitió esa impugnación que tú hayas mandado, aquí lo tenemos nosotros, se hizo un acuerdo en donde ya se hizo una ampliación en la cuestión de la demanda. En lo de la impugnación. En lo de la impugnación. Y es lo que pretendías publicar ayer, o es lo que está, es lo que es el único acuerdo que se tiene por parte del expediente. Pero se quedó a medias, ¿no? Ahí es porque ese acuerdo siguiente, y luego no sale más texto. Entonces, pues probablemente haya pasado algo. Sí, porque yo le movía la barra de deslizar, ¿verdad? Para ver más texto, para ver el documento más completo, pero no es posible. O sea, le busqué varias veces e incluso lo grabé, grabé video de que lo estaba haciendo para analizarlo correctamente, y tengo muchos años en visitar portales, en navegar en internet. Entonces, pues como han estado ocurriendo cosas muy turbias en el estado de Chihuahua, con respecto a que han estado trabajando a puertas cerradas las funcionarias y funcionarios, en materia de lo de la impugnación, y nos han embarricado el Congreso del Estado también, pues no queremos que suceda lo mismo en el Tribunal Estatal Electoral, porque la gente ahorita está muy feliz de tener la posibilidad de acudir, de presenciar las deliberaciones, y recibir esa filosofía de tribunal abierto que solamente Torruca y Chihuahua tienen, desde que tú me hablaste, y aplaudo ese tipo de acciones. Entonces, pues te dejo llegar a tu trabajo, nosotros vamos a proceder a nuestra siguiente diligencia. Te agradezco que nos hayas aclarado, pero otra vez nada más para compartir con ustedes, que pues he confirmado con el Secretario General del Tribunal Estatal Electoral que mi sentir y acudir no fueron ninguna exageración. Está justificado que venga corriendo a preguntar qué es lo que está ocurriendo, porque sí hay una anomalía, creo yo, yo lo veo como una anomalía de lo que se publicó ayer. Entonces, Arturo, muchísimas gracias. Gracias a todos por la atención. Gracias. Este es el que yo precisamente vi, y sabes qué, en mi pantalla al menos, y es una iMac también similar a esta, que nada tiene que ver esa prueba, pero sabes que este nomás me aparecía hasta fecha el acuerdo siguiente. Y por más que le movía yo a todo lo demás, por supuesto aquí estás dentro de lo que es el Tribunal Estatal Electoral, dentro del servidor del Tribunal Estatal Electoral, tengo perfecta noción de la tecnología, los servidores y la conectividad con respecto al módem, a los switches que tengan que existir aquí. Tenemos un internet normal, no tenemos una intranet como otras dependencias, estamos incluso entrando a la página del Tribunal Estatal. Y es lo que me compre, ¿no? Nos está dando, nos arroja esa situación, tenemos un expediente que nos llegó, un medio de impugnación que se está registrando como J.E., y nada más está haciendo el formen registro. Pero aquí... Acércate un poquito para explicarle a quienes nos están viendo. Esta es la pantalla que me apareció anoche, que filmé, que les filmé al público en general, a la ciudad de Chihuahua, les filmé las acciones que tomé para ver el resto del documento. Aquí, dentro de las instalaciones del Tribunal Estatal Electoral, se está viendo el documento más completo. Ustedes han sido testigos de lo que efectuamos anoche con respecto a tratar de ver este documento completo. Entonces, sí, es muy extraño, es muy raro que aquí sí se pueda ver el documento completo y que no se pueda ver en el resto de la ciudad, al menos a partir de esta mañana que lo volví a intentar. Pero, pues otra vez, no estoy diciendo que ustedes han hecho algo turbio, más bien estoy sugeriendo que por cuestiones del servidor y que aquí se generan estos documentos, posiblemente haya una accesibilidad mucho más rara. Es como cuando uno se pelea con la pareja por la tecnología, de que hoy no me contestas los bots, no me has respondido a esto, pero en realidad es cuestión de la tecnología, y vaya que hay divorcios al respecto, ¿no? Entonces, aquí no vamos a pelear por la tecnología, porque nos traiciona y México como que... Tiene un problema, parece que estamos alados, que todos peleamos por la tecnología otra vez. Muchas gracias por esa atención, ¿eh? No, 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 gracias. Muy amable, hay que ir por todos, ¿sí? Ok. Ahora sí, vámonos para llegar a tiempo allá. Hasta luego. Muy amable. Gracias, muy amable. Le corto así. Bueno, nos retiramos del Tribunal Estatal Electoral, y más que nada, más que nada es importante hacer notar ese último detalle, ¿sí? Porque, créanme, piensa mal y acertarás, en el sentido de que mágicamente apareció el documento. O sea, yo tampoco me voy a tragar el cuento de que era mi error, ¿verdad? Porque incluso lo puse a disposición desde ayer a la ciudadanía para que ingresaran y lo relevé. Entonces, bien pudieron haber corregido ese problema y la Secretaría Pudera en Caliente buscaba el documento, este... Sí, fueron rápidos. Las nueve de la mañana era la entrada, no llegó y... Exacto. Cúbreme, tira paro, pon ese documento, públicalo en Caliente, porque aquí andan estos desabuesos. Exacto, y justamente esas prácticas que se han llevado a cabo durante décadas. Sí, muchas gracias. Pues de nueva cuenta, quiero mostrarles a ustedes que utilizando un sistema aceptable, una computadora cualquiera, una iPad, eso se puede lograr con cualquier computadora, pero demostrarles que tal vez toda la tecnología que estamos tratando de aplicar para nuestros sistemas en México no estemos preparados para tal efecto de una manera muy efectiva. Aquí estoy haciendo clic en jurisdiccional y de nueva cuenta no está pasando nada. Vamos de nueva cuenta y ahora sí está ahí, estrados. Vamos a dejar que se enfoque este celular. Sí, vamos a estimularlo un poco. Ahí está. Pues vamos a hacer clic aquí en estrados y luego vamos a esta diligencia en cuestión que estamos tratando y a tratar de abrir todo el documento. Ahí tenemos que manipular estos elementos que en la PC, en la PC normal, no están funcionando. Allá en mi computadora, como les mostré, no se ven estos elementos de la lupa como para poder verificar que en efecto se pueden activar y ver todo el documento completo. Aquí sí está sucediendo eso. Pero aquí es una iMac. Y como vimos, nosotros también ahí en el Tribunal Estatal Electoral están utilizando iMacs. Entonces, eso nos conduce a pensar que están utilizando programas que son compatibles o aplicaciones que son compatibles con las Apple, con las iMacs. Y que tal vez esos programas pues den problemas con las PCs porque bueno, entre las aplicaciones mismas se dan problemas por la razón de la compatibilidad. Y como bien lo sabemos, pues el gobierno se está convirtiendo aquí en México. El gobierno está enfocándose en utilizar muchas iMacs donde quiera que estamos viendo ahorita en las oficinas de gobierno. Vemos estas computadoras que son pues sí, más costosas. ¿Verdad? Aquí las utilizamos porque pues tenemos una producción fílmica y por respeto a la población y para mayor productividad utilizamos esta marca. El iPhone, la iPad, la iMac. Pero no somos gobierno. No, nosotros no estamos sirviéndole como sirvientes, por supuesto, y mandatarios a un pueblo. Nosotros somos de la iniciativa privada como voluntarios para colaborar con nuestro pueblo y regalar un poquito de la bendición que el pueblo nos ha dado como miembros como miembros de esta comunidad con el voluntariado periodístico que nosotros le brindamos a Chihuahua, a nuestra República Mexicana y al resto del mundo. Por eso invertimos nosotros lo más que podemos humildemente para poder ser una organización responsable, productiva y podamos lograr el cometido. Pero el gobierno mexicano está muy elegantioso utilizando IMAX porque, por supuesto, pues es dinero del pueblo, les vale y a la hora en que el pueblo tiene que ver esta información en una PC, pues como ya les demostramos, no puede porque la compatibilidad de los programas es un conflicto y el gobierno mexicano se pone a utilizar IMAX muy elegantes, la inversión de dinero es muchísima, es muy costosa, yo optaría como pueblo por extenderle una orden a los del gobierno de que utilicen PCs, computadoras normales que hay en todos los hogares mexicanos con un poquito de suerte porque no todos tienen una computadora o acceso a una computadora en la población de nuestro amado país. Sí que se enfocarán un poquito que se bajaran de nivel por FIS, ¿ok? No todos tenemos IMAX, entonces es la razón por la cual allá no funciona, ahorita si salen estas figuritas aquí podemos este reducir el documento, podemos agrandarlo, podemos gozar del hecho de que tenemos un IMAX como vimos que tienen allá en el Tribunal Estatal Electoral en uno de los segmentos que aquí les mostramos, así que ahí les encargamos.